Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 20 de febrero y vamos a recordar a San Eleuterio Significa del nombre Eleuterio Libre Este obispo de la Edad Media fue taumaturgo, es decir, que en vida hizo milagros Tuvo una gran influencia en su comunidad diocesana Gracias a su sabiduría y dedicación a la transmisión del Evangelio de Cristo La vida de San Eleuterio ha sido presentada a muchos obispos Como modelo del ejercicio episcopal Oremos en este día por quienes celebran su onomástico También por los que tienen bajo su criterio de actuación La responsabilidad de guiar al pueblo de Dios como pastores En sus diócesis y arquidiócesis San Eleuterio ruega a Dios por nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.